Buenos días, en este momento daremos inicio a nuestra sesión. El día de hoy vamos a hablar de cómo optimizar los procesos de tiempo y asistencia mediante el uso de tecnología. En esta ocasión nos están acompañando como presentadores Darío Silva, quien es Country Manager en EPUs, Marco García, que es consultor de Human Experience Management en EPUs. ¿Me ayudas con la siguiente? Darío Silva es Associate Partner, experto en transformaciones digitales, con más de 22 años de experiencia en proyectos de tecnología de información, apoyando a empresas de toda América. Marco García es consultor SAP de Human Experience en EPUs, tiene más de 15 años de experiencia en este rol, también es consultor de Workforce, tiene más de 6 años de experiencia y ha participado en más de 8 proyectos globales. Por otra parte, nos acompaña Carlos Martínez, quien es Channel Manager de Latinoamérica para Workforce Software. Él es Manager de Canales y tiene más de 25 años de experiencia apoyando a clientes de la región. El día de hoy manejaremos la siguiente agenda. Como primer punto tendremos una breve introducción, después hablaremos de la pandemia y la gestión de tiempos. En la organización tendremos una pequeña demostración de producto, finalmente hablaremos de quién es EPUs y estaremos resolviendo las preguntas y respuestas que tenga el público. A continuación les daré un pequeño instructivo de la plataforma. Lo que vemos en pantalla es lo que ustedes están viendo en este momento. Tienen un panel, en la parte inferior tienen tres ventanas que les permite participar en el chat, levantar la mano o hacer preguntas y respuestas. La ventana de preguntas y respuestas ustedes la pueden usar en cualquier momento de la presentación, pueden enviar su pregunta y la estaremos leyendo al final de la sesión. También, si ustedes quieren, al final de la sesión hacer la pregunta en vivo, solamente deben levantar la mano y yo les estaré activando el micrófono para que puedan hacerlo. Si tienen algún comentario durante la sesión de lo que se está hablando, también pueden hacerlo por el medio del chat. Y a continuación les abro la puerta a Darío para que nos sigan con su presentación. Muchas gracias Elena y muchas gracias a todos por su tiempo, por haberse conectado a esta sesión en vivo. Y bueno, estamos haciéndola en vivo. Queremos presentarles a todos nuestros clientes asociados en México y en toda Latinoamérica. Bienvenidos todos. Como decía Elena, mi nombre es Darío Silva. Soy associate partner de Group Elephant y country manager de Piyos en México. El día de hoy tenemos una sesión interesante sobre un tema que nos apasiona y que nos motiva a seguir apoyando a nuestros clientes, el tiempo y asistencia. Y es que ya de por sí era uno de los procesos claves de las organizaciones y ahora sí del proceso de capital humano durante los últimos meses con la pandemia y con todo esto que hemos vivido y que estamos viviendo, transformándonos en esta nueva normalidad, el tiempo y asistencia se ha venido transformando y sigue siendo uno de los procesos claves de las organizaciones. Pero más así, en el compenio, en el modelo en que las organizaciones se han transformado y han adaptado al proceso, han comenzado a ser más eficientes y más proactivas en esta nueva gestión, en esta nueva normalidad. Y el día de hoy queremos platicar algunas de las experiencias, algunos de los procesos que hemos apoyado a nuestros clientes a transformar durante estos últimos meses. Desde el pre-screening, desde cuando comenzó toda esta pandemia que ahora decimos o las organizaciones comenzaron a darse cuenta de que necesitaban regresar o necesitaban operar bajo un entorno seguro y en ese modelo tener que hacer un pre-screening, un modelo anticipado antes de que el colaborador llegara a la organización, hasta el entorno, los nuevos entornos, el modelo híbrido, ya estamos hablando de un modelo en que no es solamente que voy a operar en sitio, voy a operar de una manera eficiente o diferente, sino que estoy mezclando los modelos en sitio, remoto, el remoto puede estar en el mismo país o en otro país y esto le da una vertiente o da apertura a transformar un proceso en donde el tiempo y asistencia es vital para las organizaciones. Por supuesto, las conexiones con diferentes dispositivos biométricos ya al no tener el modelo de tacto o tener riesgos en el colaborador, abre la necesidad de poder incorporar nuevos dispositivos que nos permitan manejar la captura de horas, los modelos de turnos, ver cómo eso se optimiza y yo puedo ser más eficiente para mi organización y mi proceso en general. El controlar los diferentes turnos que tenemos en la organización y poder anticipar los riesgos, poder tener un sistema o poder tener un medio que me permita anticiparme a esos riesgos. Tengo una persona trabajando en mi organización y dentro del prescreen o dentro de la revisión que estamos haciendo hay un riesgo de COVID o pues la persona ya tiene COVID o no puede participar o no puede asistir a la organización, al turno en específico, ¿qué hago? ¿Tengo que mover todo el turno? ¿Tengo que mover a una persona? ¿Cómo eso me impacta en el proceso de horas extras, en mis costos internos? Todo esto se ha comenzado a transformar durante los últimos meses y tenemos nuevos procesos de tiempo y asistencia derivados de todo esto, ¿no? Y por supuesto, una última imagen un poco abstracta y compleja si la queremos ver, pero que es nuestra realidad, es un entorno completamente volátil, variable y con muchas variantes en la ecuación. Y es que ahora nuestra infraestructura es como nuestro modelo de trabajo, completamente híbrida, tenemos sistemas en las plantas, sistemas on-premise, sistemas en cloud, diferentes modelos cloud, diferentes sistemas on-premise y comenzamos a hacer un set de situaciones o variables complejas que todas las tenemos que alinear para que el proceso de tiempo y asistencia haga sentido y sea efectivo, ¿no? Bueno, el día de hoy queremos platicar de algunas de las experiencias que tenemos, queremos mostrarles parte de las soluciones que hemos activado en algunos clientes y compartir con ustedes estas experiencias. Voy a apoyarme de uno de nuestros expertos con mayor antigüedad y mayor seniority dentro de EpiU's México y en la región, que es Marco García. Marco es arquitecto de solución de tiempo y asistencia, es consultor del equipo de Nómini Capital Humano dentro de EpiU's México y bueno, él va a compartir con nosotros la mañana de hoy parte de esas experiencias, parte de esos procesos y pues va a estar acá con nosotros para responder las inquietudes y las dudas que tengamos. Entonces, yo no les robo más tiempo, voy a regresar en unos minutos más. Marco, adelante, bienvenido. Gracias, Darío. ¿Qué tal? Buen día a todos. Efectivamente, como bien mencionas, hoy en día es casi inevitable hablar de la pandemia actual ya que está alterando el mundo en gran medida. Pero hay algo bien interesante. Se han preguntado qué ocurrirá cuando la situación llegue a su fin y la gente vuelva a trabajar a sus oficinas, vaya a restaurantes, salgan a las plazas y sobre todo, muy importante, renude lo que antes se consideraba normal. Es posible que el mundo vuelva a ser lo que era o habrá una nueva normalidad. Entonces, tenemos que plantearnos estas preguntas para poder entender nuestro día a día. Bueno, la realidad, los puedo decir por mi experiencia, es que el mundo no volverá a ser el mismo y las empresas funcionarán de una forma diferente, por lo que las empresas tendrán que estar remodelando todo su entorno, incluidas sus políticas e infraestructuras. Por consiguiente, la nueva normalidad será diferente a lo que estamos acostumbrados. De hecho, pues ya todo mundo lo puede ver en su entorno laboral, en su entorno familiar, todo ha cambiado a raíz de la pandemia. Todo esto nos ha obligado a cambiar también el enfoque de cómo veníamos haciendo las cosas y cómo deberíamos hacerlas ahora para poder adaptarnos al cambio. El hecho de tener cada vez menor contacto con la gente realmente se ha vuelto un gran reto, no solo para nosotros de manera personal, en nuestros hogares o con nuestras familias, sino para todas las empresas a nivel global, ya que todas están conformadas por personas y en su mayoría, el objetivo de todas es llegar a las personas. Precisamente ahora existe una búsqueda de estrategias y herramientas que le permita a las empresas mantener sus operaciones en marcha y sobre todo, seguir en contacto con la gente, por lo que ha encontrado en la tecnología un apoyo fundamental para poder seguir adelante. Miren nada más esto. De acuerdo a un estudio de IBM Digital Acceleration, las empresas que más se apoyaron en tecnología y que la utilizaron de forma intensiva durante la pandemia han mostrado un mejor rendimiento que las que no lo hicieron y vieron aumentar sus ingresos hasta en un 6%. Adicionalmente a eso, el uso de la nube. También las empresas con mejor rendimiento adoptaron la nube como un diferenciador frente a su competencia para mejorar la seguridad y la resistencia de los procesos comerciales críticos utilizándola un 71% más que las otras empresas. Interesante, ¿verdad? Bueno, como todos sabemos, la adaptación al cambio es algo básico en nuestras vidas. Curiosamente, una de las alternativas que se han venido desarrollando para adaptarnos a esta nueva normalidad es algo que hace unos años era inimaginable y que hoy es una realidad. Y sí, es algo que todo el mundo ya conoce y es esto justamente. Se llama trabajo remoto. Y es que millones de personas ya trabajan desde sus casas a raíz de la pandemia. Sin embargo, aquí hay una gran realidad. No todas las empresas pueden sobrevivir de esta manera y en muchas de ellas es necesario estar físicamente ahí. Como un hospital, por ejemplo, o una fábrica con líneas de producción donde lo primero que tiene que hacer un empleado es llegar, marcar su ingreso a laborar. En ese sentido, se nos han presentado varios retos muy interesantes. Uno de ellos es cómo el empleado realizará su checada de entrada o salida si lo que tratamos de evitar o reducir, en la medida de lo posible, obviamente, es el contacto físico. Cómo los supervisores pueden realizar sus actividades cotidianas si no están físicamente en la empresa. Cómo pueden estar al tanto de las necesidades de sus colaboradores si no están en contacto directo con ellos. Bueno, otro de los retos que se nos han presentado y que viene acompañado a la pandemia es el cambio generacional. Resulta que hoy las nuevas generaciones están acostumbradas a la cultura digital, que no es otra cosa que el uso de la tecnología para interactuar con la sociedad y conectarse con el mundo entero. Por ende, es evidente que al integrar nuevos colaboradores a las empresas, ellos buscarán desempeñar sus actividades laborales y estar en contacto con las personas mediante el uso de la tecnología. Bajo esta perspectiva, se podría decir que la pandemia vino a catalizar el aumento del uso de la tecnología y es justamente ahí donde nosotros, junto con Workforce Software, podemos apoyarlos con nuestra experiencia ofreciéndoles una gran variedad de soluciones, las cuales le permiten solventar este tipo de casos y muchos más, obviamente. Además, el uso de esta tecnología les ayudará a optimizar sus procesos de tiempo y asistencia, resultando en una grata experiencia para el usuario al reducir el tiempo que debe dedicarle a ciertos procesos y brindándole al instante resultados más precisos de manera automática. Todo esto desde su computadora, desde una tablet o desde el móvil. En esta ocasión, deseo hablarles de tres casos muy recurrentes en la mayoría de las empresas y que seguramente les resultarán familiares. El primero de ellos es el uso de los dispositivos móviles para la marcación de entrada o salida. Como lo podemos observar en pantalla, este es el caso más común que tenemos en la mayoría de las empresas. Estamos acostumbrados todavía en este siglo XXI a que los colaboradores, los empleados llegan a la oficina o a la planta, a la línea de producción y, bueno, tienen que checar su entrada, tienen que checar su salida en una terminal física, ya sea mediante una tarjeta, ya sea mediante reconocimiento facial o mediante el uso del biométrico. Sin embargo, esto representa dos cosas bien importantes que se han enaltecido ahora con la pandemia. Primero, el contacto físico, tocar la terminal. Segundo lugar, hacer fila, donde hay mucha gente esperando. Y es justamente lo que tratamos de evitar. ¿Cuál es nuestra cara el día de hoy cuando vemos gente aglomerada y buscamos estar lejos de ella? Pues simplemente no lo podemos asimilar, ya no es parte de nuestra normalidad. Nuestra normalidad ahora es evitar ese tipo de situaciones, protegernos, porque al protegernos estamos protegiendo a nuestras familias también. Entonces, en gran medida lo que buscamos es evitar este tipo de situaciones y mejorarlas y tener mejores alternativas que se adapten a nuestras necesidades mediante el uso de la tecnología. Bien, otro de los casos muy importantes que se nos presentan en la mayoría de las empresas es la administración de las solicitudes de tiempo libre y, como lo conocemos en algunos otros lugares, el control de los saldos de vacaciones de los empleados. Suena muy sencillo, sin embargo, es un tema que todavía en muchas de las empresas es un dolor de cabeza, porque a pesar de que muchas de ellas ya tienen sistemas que permiten llevar un cierto control, todavía no nos salvamos de llevar formularios impresos, donde tenemos que llevar el control de estas solicitudes y esto, pues muchas veces se vuelve un proceso engorroso donde se pierde el control, donde a pesar de que tenemos en un sistema esa cantidad de días o ese balance, tenemos una cantidad de hojas que tiene otro número y entonces ahí ya vienen las discrepancias, viene el retrabajo y, bueno, entonces buscamos también mediante la tecnología poder solventar esto de una forma más eficiente donde podamos tener el control tanto el empleado como el supervisor como los gerentes y cualquier persona que tenga acceso a esa información que lo pueda ver desde la comodidad de su móvil, desde su tablet, desde la computadora. ¿De acuerdo? Y el tercer tema no menos importante y muy crítico para todas las empresas es el cálculo de tiempo extra. Si bien es cierto, no se limita únicamente al tiempo extra, Workforce tiene la capacidad de realizar muchos cálculos complejos. En esta ocasión queremos hablarles de este proceso en particular porque es algo que impacta muy fuerte a las empresas hablando del dinero. Si bien todos conocemos el tiempo extra en los países varía por temas legales, la realidad es que todos todos lo comparten en cuestión de proceso y muchas veces es complicado llevar el control a través de una hoja de Excel, a través de de hojas impresas, muchas veces las desviaciones se dan por el error humano, no porque sean errores intencionales, sino simplemente por el volumen que se maneja de empleados, por la cantidad de personas, de números, por la cantidad de horas. Entonces, lo que Workforce ofrece mediante la tecnología es justamente poder automatizar estos procesos de tal manera que se realicen de forma automática, valga la redundancia, sin que el usuario tenga que estar realizando cálculos manuales y sin que tenga que estar alterando esta información. ¿De acuerdo? Entonces, para ello vamos a hacer una breve demostración donde vamos a observar un poco de lo que es Workforce, de lo que le puede ofrecer, de cómo mejora la experiencia del usuario, de cómo interactúa a través de sus móviles, de la web como tal, desde su computadora y cómo pueden ver este tipo de procesos y cálculos. Muy bien. Para ello lo que voy a hacer es entrar al sistema, le voy a alternar, lo que les voy a mostrar en primer lugar es el escenario de las marcas a través de dispositivos móviles, a través de lo que se conoce como el web clock. El web clock no es otra cosa más que un reloj virtual. Entonces, este reloj virtual al estar en la nube lo que nos permite es poder acceder a él de varias formas. Una de ellas es a través de un móvil o a través de una tablet como lo estoy simulando en pantalla. Otra de ellas es directamente desde nuestra sesión web en la computadora que es lo más común cuando llegamos a la empresa o cuando trabajamos desde casa o desde cualquier otro lugar remoto podemos acceder a este reloj. Entonces, como pueden observar, tenemos un reloj virtual donde el empleado puede realizar el marcaje ya sea de entrada a trabajar, salida a comer, regreso de comer, terminar de trabajar y al final del día todo esto es configurable y se puede habilitar o deshabilitar un botón si es que no es necesario. Entonces, lo que simplemente necesitamos hacer es presionar clic en el botón correspondiente, el sistema nos notificará de que ya se realizó la marcación y en línea al instante reaccionará con ciertos mensajes dependiendo las reglas de negocio que tenga cada empresa. Eso es completamente configurable. Como pueden ver, aquí también tenemos el reloj virtual y la pregunta más común que surge en este caso es, ok, ¿qué sucede con este reloj? ¿El empleado lo podría alterar? No, la respuesta es no. Este reloj está conectado al servidor de Workforce donde se encuentra almacenada la instancia del cliente. Por lo tanto, está sincronizado con la hora de ese servidor de tal manera que aquí el empleado, el usuario no puede manipularlo. Lo único que puede hacer es seleccionar el evento que desea realizar y más nada. Automáticamente se replica dentro de su hoja. La información está disponible dentro de su hoja tan pronto él selecciona el evento. Muy bien. En este caso ya seleccioné la entrada. Si vuelvo a presionar este botón puedo seleccionar lo que es la salida. obviamente aquí solamente va a ser un minuto de diferencia pero esto va a ser dependiendo de los horarios que tenga cada uno de los empleados asignados. Ok. Entonces esto es a través de un móvil. ¿De qué otra manera podría realizar el empleado estas marcaciones a través del reloj virtual? Bueno, iniciando su sesión directamente desde su computadora. Entonces a través de esta funcionalidad él también tiene acceso a lo que es un reloj virtual que es algo muy similar a lo que acabamos de ver. Como pueden observar la pantalla cambia un poco simplemente porque estábamos viéndole desde un móvil ahora lo estamos viendo desde la computadora pero tendríamos la misma funcionalidad como previamente se los mostré. De tal forma que una vez que él realizó esto ¿qué pasaría si el supervisor deseara ver esas marcaciones? Yo como supervisor quiero ver las marcaciones de los colaboradores quiero ver si ellos ya están en la línea de producción quiero validar si ellos ya están trabajando entonces ¿qué es lo que haría el supervisor? Bueno, el supervisor simplemente ingresaría a su sesión buscaría a su grupo de empleados asignado y se desplazaría hacia la hoja correspondiente de ese colaborador para validar esas marcas si observan en la pantalla esto es lo que llamamos dentro de Workforce la hoja de horas o el timesheet tenemos una serie de opciones y en una de ellas tenemos el registro de las marcas entonces como pueden observar el día de hoy 10 de febrero aquí están las dos marcaciones que realicé mediante el reloj virtual aquí tengo ese log de marcaciones y algo también muy importante para muchos y que es otra pregunta obligada es ok el empleado pudo realizar sus marcas pero ¿cómo garantizo que hizo la marcación cuando ya tenía que estar dentro de la planta? estamos hablando de un escenario donde lo que buscamos es que los empleados lleguen a la oficina o lleguen a la planta a la fábrica y que chequen pero sin necesidad de estar cerca de una terminal física para que no se se junte con otras personas o para que no exista un contacto físico bueno el sistema cuenta con con geolocalización lo cual nos permite detectar en qué parte realizó la marcación aquí tengo la opción de ir haciendo zoom puedo ver exactamente donde lo realizó la verdad es que esta funcional es muy muy exacta es muy precisa no hay desviaciones en la medida en la que yo me voy acercando más pudiera ver exactamente en dónde se realizó esta marcación entonces esto pues le da certeza al supervisor de que el empleado efectivamente marcó donde tenía que realizarlo adicional a eso este log también me permite ver desde dónde lo realizó si lo hizo a través de una terminal o si lo hizo a través del móvil muy bien entonces como pueden ver workforce les ofrece pues una variedad de opciones para poder realizar estas marcas por supuesto tenemos la solución más común que son las terminales físicas biométricas esas también se pueden implementar sin embargo ahorita pues derivados de la pandemia también tenemos estas alternativas que es algo que evita el contacto y que nos permite adaptarnos a esta situación del trabajo remoto como bien veníamos platicando ok bueno pasemos al siguiente tema que estábamos hablando en la presentación vamos a ver ahora el tema de la administración de los saldos de vacaciones cómo funciona eso dentro de workforce cómo puedo ver esos saldos cómo llevar el control cómo el empleado puede hacer esa solicitud de vacaciones cómo se hace esa disminución del saldo y cómo puedo mantenerlo en total control bueno en workforce también tenemos algo que se llaman los bancos los bancos no son otra cosa más que los acumuladores donde vamos a llevar ese control del saldo de día de vacaciones que tenga el empleado como pueden observar en la pantalla tenemos aquí un caso donde este empleado tiene ganados 16 días hasta esta fecha él tiene una fe en una antigüedad en la cual prácticamente 11 años y fracción él ingresó el 14 de junio del 2011 por lo tanto en este ejemplo él ya se hizo acreedor a 16 días pero qué pasaría cuando él cumpla su aniversario el sistema tendría que asignar una nueva cantidad de días si es que así corresponde y adicionalmente llevar el control de los días que ya que ya pues que ya está devengando entonces si nos movemos a esta fecha a la semana del 13 de junio que es donde él cumple su aniversario podemos observar el comportamiento del sistema que es lo que hace el sistema de forma automática lleva el control de sus 16 días de saldo y le está generando a partir del 14 de junio otros 16 días recordemos que en la ley mexicana por ejemplo lo que la ley dice que después que después de una cierta cantidad de años cada 5 años se hace acreedor a 2 días entonces este puede ser el caso donde él está dentro de ese rango de 5 años por lo tanto cada cada que cumple su aniversario se repite la misma cantidad sin embargo es importante distinguir que esos días corresponden a un cierto periodo entonces aquí podemos ver que estos primeros 16 días corresponden al año que cumplió hasta el 13 de junio y a partir del 14 de junio del 2022 él se hizo acreedor a otros 16 días de tal forma que aquí a nivel sistema puedo ver que tengo los 16 días correspondientes al aniversario del 14 de junio del 2022 y del 14 de junio del 2021 ya los tengo almacenados en este otro banco de esta manera el sistema lleva el control del periodo anterior y el periodo actual y obviamente también lleva un control de fechas de caducidad esto depende mucho de cada operación de cada cliente pero se puede configurar de tal forma que cada 18 meses caduquen estos días o que simplemente nunca caduquen y se vayan acumulando constantemente eso ya depende totalmente de la operación ahora bien esto es en cuestión de administración de los saldos como pueden ver esto es algo automático en ningún momento hubo una intervención manual esto el sistema lo va llevando totalmente de forma automática ahora ¿qué sucedería si de pronto el empleado solicitara uno o dos días de vacaciones? bueno simplemente el sistema va a ir descontando de este saldo pero veamos un caso muy interesante ¿qué sucedería si se nos contaran los días de vacaciones de un periodo en este caso del 13 de junio estamos hablando del periodo que todavía no caducaba entonces el sistema inteligentemente sabe que tiene que reducir el saldo de este periodo si observan el 13 de junio todavía tenía sus 16 días correspondientes del periodo 2021 de ahí está tomando ese día que le tenía que reducir de tal forma que le queda un saldo de 15 días y después el sistema realiza su proceso natural que les comentaba donde dice ok bueno le quedan 15 días de ese periodo los voy a pasar al otro banco porque ahora le voy a generar los 16 días que le corresponden al periodo 2022 si notan el sistema de forma automática determinó de qué periodo tenía que deducir ese saldo ahí no tuvo que haber una intervención manual no hubo una hoja donde tuviera que elegir el usuario a cuál de los dos tenía que reducir simplemente el sistema ya sabe a cuál lo tiene que hacer hagamos otro escenario qué pasa si el día 15 de junio solicita vacaciones nuevamente el empleado lo más común lo más natural es que lo tome del saldo más antiguo que es el de acá no del más reciente por lo tanto si capturamos otro día de vacación que es lo que estaría haciendo el sistema bueno estaría justamente liquidando ese día del saldo 2021 de tal forma que lo que busca primero es consumir este saldo y después consumir el saldo más reciente muy bien ese es el comportamiento del sistema ahora esa es la manera en la que va controlando los saldos y la manera en la que los va reduciendo sin embargo cómo puedo como empleado como colaborador hacer esa solicitud de tiempo libre muy simple en workforce hay una solución que se llama solicitud de tiempo libre que es donde el empleado fácilmente puede realizar una solicitud puede elegir qué días o qué días son los que quiere disfrutar por ejemplo aquí vamos a elegir que va a solicitar del 11 al 14 de febrero de 2022 y este flujo de autorización le va a llegar a su supervisor adicional a eso también el sistema puede determinar que dentro de ese periodo que el empleado está eligiendo hay días que son de descanso por lo tanto automáticamente los descuenta no hay necesidad de que el empleado tenga que venir y manualmente elegir los días y decidir cuáles son descansos cuáles no simplemente él elige un rango de fechas el sistema automáticamente determina qué días son hábiles cuáles no y solamente les contará esos días adicionalmente le muestra al empleado el saldo que tiene cuánto le quedará al hacer uso de esos dos días y simplemente lo envía a su supervisor y su supervisor va a recibir una notificación donde él podrá validar esa cantidad de días y tomar la decisión de autorizarlos o de rechazarlos esto el supervisor lo puede hacer ya sea desde la desde su computadora como es el caso como ahorita la solicitud que acabo de realizar o lo puede hacer también incluso desde la parte móvil ahorita este ejemplo lo voy a hacer de una manera alternada es decir hice la solicitud desde la computadora pero como supervisor voy a hacer la autorización y la validación desde mi móvil o desde mi tablet para que veamos que también tenemos esa versatilidad del sistema no nada más dentro de la computadora sino que también lo puedo hacer desde acá entonces si vemos esta opción que dice administrar de tiempo libre aquí tengo a todos los empleados que han hecho solicitudes ahorita en este ejemplo estoy viendo a Carlos Bodines que realizó esta solicitud que está pendiente entonces desde aquí puedo visualizar de qué día a qué día hizo la solicitud como pueden ver aquí me dice los días está pendiente me está indicando que el día 11 y el día 14 son los días que él está solicitando entonces aquí tengo la facultad de poder rechazar o de poder aprobar esos días entonces en este ejemplo simplemente lo apruebo le puedo mandar un mensaje también al empleado y listo apruebo la solicitud esta información ya la recibe el empleado la solicitud fue autorizada exitosamente y listo de esta manera el empleado puede ver que ya tiene sus solicitudes autorizadas de esta manera el sistema de forma automática va a registrar esos días dentro de la hoja sin necesidad de que tenga que realizar algún otro paso manual sino que el sistema ya automáticamente va generando esos días como pueden observar aquí en este ejemplo ya tengo el registro de las vacaciones aquí el día primero y si me desplazo a la siguiente semana también ya lo voy a tener aquí el día 14 y por supuesto si valido el saldo como lo observamos en el ejemplo anterior aquí ya me está descontando el día correspondiente y en la pantalla anterior también me muestra ese día que le descontó el día viernes muy bien entonces como pueden observar Workforce es muy versátil en la forma de trabajar puedo hacer solicitudes desde el móvil puedo aprobarlas desde el móvil puedo hacerlas desde el web puedo hacerlo desde una tablet todo esto buscando adaptarse a las necesidades de cada operación puede ser que los empleados estén en la fábrica pero puede ser que los managers estén trabajando de manera remota entonces el sistema permite alternar de cualquier manera en esas situaciones muy bien y aprovechando que estamos aquí mismo viendo los datos de Carlos el tercer caso que estábamos platicando era el del tiempo extra ¿cómo funciona el tiempo extra de forma automática? este proceso es aún más simple de ver aquí en los casos anteriores bueno estuvimos interactuando con el sistema a través de las marcas a través de las solicitudes a través de los bancos pero aquí es todavía más sencillo el proceso ¿por qué? porque el sistema va a reaccionar con base a las marcas del empleado si observamos el horario que tiene programado el empleado en este ejemplo él debería elaborar entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde por lo tanto el sistema va a reaccionar dependiendo de sus marcas reales obviamente esto es configuración esto se adapta totalmente a la necesidad de cada operación ustedes son los que nos indican las reglas de cálculo las reglas del negocio para programarlas de tal forma que el sistema reaccione cuando se cumpla cada una de ellas entonces ¿qué sucedería en esta situación si el empleado efectivamente trabajara de las 8 a las 4 de la tarde? pues simplemente el sistema le estaría calculando sus horas regulares y su sueldo del día aquí podemos observar que tenemos el costo por hora la cantidad de horas laboradas y cuánto nos estaría calculando por ese día de trabajo entonces el empleado este día recibiría sus 400 pesos por el día laborado pero hablando del tiempo extra que es lo que nos atañe en este ejercicio ¿qué pasa si el empleado trabajara a tiempo extra? supongamos que en vez de irse a las 4 de la tarde se fue a las 7 de la noche entonces el sistema en automático reacciona y calcula entonces aquí como pueden observar el sistema ya me está separando las horas regulares de las horas extra o del tiempo extra y este tiempo extra tiene ciertas características en este ejemplo las horas extra se pagan al doble al doble del costo por hora entonces si nuestro punto de partida son 50 pesos de la hora normal entonces el doble son 100 pesos como podemos observar aquí el sistema ya separó esas 3 horas al 200% y resultaría en 3 horas de 300 pesos y no solo eso al menos en México se tiene un caso donde se deben separar entre dobles y triples dependiendo de la cantidad de horas laboradas y eso también el sistema lo puede calcular si aquí en vez de irse a las 19 horas se va a las 20 entonces ya cumplió una condición de las reglas de negocio en la cual las primeras 3 horas se pagan al doble y a partir de la cuarta hora se paga al triple y como pueden observar aquí se mantienen esas horas al doble y aquí el sistema ya recalculó la tarifa para pagarla al triple por la cantidad de horas que elaboró y lo que se debería pagar ahorita el proceso fue más laborioso porque se los estoy platicando pero imagínense ya en su operación a sus supervisores o a sus gerentes viendo esto pues simplemente ellos ya no tienen que hacer nada ya que estas marcas van a llegar de forma automática desde el móvil o desde la tablet o de la terminal física y a partir de que llegue esta información aquí el sistema ya automáticamente estará realizando estos cálculos por toda la cantidad de empleados que tengan si tenemos una plantilla de cuatro mil operarios bueno dependiendo de los empleados que tengan tiempo extra el sistema lo estará realizando de forma automática de tal forma que ustedes lo único que tuvieron que hacer es validar ya no tuvieron que interactuar ya no tuvieron que estar haciendo cálculos manuales aquí ya no hay desviaciones porque el supervisor tuvo un error de dedo simplemente el sistema lo hace por ustedes y esta información ya está lista para poder ser procesada por la nómina muy bien entonces con esto cubrimos los tres escenarios que les queríamos mostrar como pueden ver Workforce es muy versátil es muy amigable con el usuario es muy intuitivo y les permite poder realizar cálculos muy complejos dependiendo de la operación bueno nuevamente le cedo la palabra a Darío sí muchas gracias Marco interesante interesante explicación que nos compartes y sobre todo interesante y muy movido tenemos el chat y las preguntas voy a pasar rápido a esta sesión para que podamos darnos el espacio de poder platicar y contestar alguna de estas preguntas y bueno las vamos a estar anotando para que cualquier pregunta que tengamos que no nos dé tiempo de contestar acá pues poder seguir en contacto con ustedes y responderla de una manera profesional y consultiva nosotros dentro de EPIU y permítanme robarles estos dos minutos de publicidad tenemos un equipo y una práctica bastante sólida en todo lo que es tiempo y asistencia el manejo de tiempos y asistencias es vital para los procesos de capital humano y como especialistas y expertos de capital humano pues vaya tenemos esto en toda la región por supuesto en México y ya tenemos más de 16 años de experiencia trabajando con este tipo de soluciones entonces nos ponemos a sus órdenes de una manera bien consultiva para ayudarles a entender o poder optimizar y eficientar los procesos de tiempo y asistencia que tienen en su organización algunos de ustedes nos conocen otros no así que en 30 segundos les comento somos una empresa sudafricana con 36 años en el mercado trabajando y ayudando a nuestros clientes a realizar transformación digital en el área de capital humano de recursos humanos a llevar las nóminas y los sistemas de recursos humanos al siguiente nivel en transformaciones digitales específicamente en México tenemos 16 años laborando de manera local y en todas las oficinas básicamente tenemos 7 oficinas en toda Latinoamérica damos servicios a todos los países de habla hispana que tenemos acá en América Marco me ayudas con un clic por favor estos son algunos de los clientes que podemos referenciar y que nos gustaría que ustedes conozcan que sepan que hemos estado apoyando de alguna manera en tiempo y asistencia en los últimos meses acá en Latinoamérica y como ven tenemos experiencias de todo tipo de todas las industrias de todos de todos los modelos desde manufactura producción maquila hasta temas administrativos empresas 100% administrativas en donde los ambientes son completamente híbridos lo que vimos el día de hoy como les decía al principio es solo una parte de estas conversiones o estas transformaciones y pues estamos a sus órdenes para seguir explorando y incrementando resolviendo las dudas que tengan en tiempo de asistencias y ahora yo quiero darle la palabra a Carlos Martínez que nos acompaña del equipo de Workforce Carlos adelante bueno primero que nada buenos días a todos espero que me puedan escuchar bien se escucha bien perfecto muchas gracias buenvenido a todos a este webinar muchas gracias Darío por la introducción muchas gracias a Marco por la excelente presentación y realmente quería primero que nada conocerlos número dos poder platicar muy breve acerca de nuestra relación con EPI creo que es muy importante la relación estratégica que tenemos no solamente a nivel global pero también a nivel regional incluyendo México EPI es una como ustedes saben un partner global autorizado por parte de Workforce el cual le puede ofrecer a clientes como ustedes muchísimos beneficios solamente para remarcar uno dos tres principales EPI ofrece una práctica sólida no solamente una práctica sólida pero también unos servicios de consultoría de alto nivel no solamente a nivel local pero a nivel regional en América Latina ellos cuentan con consultores certificados entrenados en las soluciones de Workforce eso es algo realmente que es un requisito para nuestros partners autorizados y porque EPI se ha destacado en ese frente dos EPI ofrece excelentes tiempos de entrega en suplementaciones eso es muy importante ustedes necesitan un aliado que realmente que conozca los productos que sigan las mejores prácticas que realmente sigan las metodologías de Workforce eso es sumamente crítico y lo más importante que desarrolle haya desarrollado una experiencia en la tropicalización de los productos en América Latina eso es sumamente importante nuestras interfaces nuestra plataforma la tenemos en diferentes lenguas inglés tenemos también otras lenguas también y poder tropicalizar las soluciones en la región eso es algo que realmente es un valor totalmente agregado la lista de clientes que Darío acaba de mostrar creo que habla por sí sola no solamente a nivel global pero a nivel regional como pudieron ver hay empresas clientes que realmente se han realizado implementaciones no solamente a nivel local pero a nivel regional que son empresas realmente locales regionales y también multinacionales creo que eso habla mucho de la trayectoria de EPI como partner aliado como partner autorizado de Workforce en la región finalmente quería dejarlos con lo siguiente con el siguiente mensaje si ustedes desean optimizar los procesos de tiempo y asistencia utilizando la tecnología en la nube de web o de cloud les recomendamos realmente tener un partner aliado como EPI que está totalmente actualizado y ellos cuentan totalmente con la experiencia necesaria para poder apoyarlos a ustedes en emprender ese nuevo proyecto de HR que ustedes tienen en mente para sus organizaciones este año nuestro equipo de Workforce que está integrado y está participando actualmente en este webinar tenemos a Cerso de nuestro lado que es nuestro consultor funcional senior y también tenemos a José Fuentes que es nuestro gerente de marketing para América Latina que también está en la línea y su servidor Carlos Martínez que soy el channel manager para la región creo que realmente nuestro equipo va a estar en línea la próxima slide va a ser sobre las preguntas respuestas y con mucho gusto podemos responder cualquier inquietud a cualquier pregunta que ustedes tengan en relación a las soluciones de Workforce y cualquier inquietud o posiblemente apoyo que necesiten y esperamos escuchar de ustedes sobre esos proyectos de HR que tienen en mente para ser realizados este año muchísimas gracias por su atención y esperamos escuchar de ustedes muy pronto listo muchas gracias Carlos en este momento vamos a empezar a leer las preguntas que ustedes han estado enviando sin embargo les recuerdo que pueden levantar la mano en el caso que quieran realizar la pregunta en vivo entonces vamos a empezar con la primera pregunta que es de Daisy dice ¿se pueden configurar breaks? Hacen mute Marco sí perdón está en mute sí efectivamente el sistema puede configurar las pausas es decir dependiendo de la operación ustedes eligen si quieren que el sistema permita únicamente eventos de entrada y salida o que también permita eventos de pausas para comida o incluso en algunas ocasiones en algunas fábricas también tienen unos eventos que son para pausas de descanso por el tipo de labor que realizan entonces eso es completamente configurable ustedes eligen las opciones ok gracias Marco nos preguntan también de qué manera se genera la réplica hacia el sistema de nómina y qué tan estable es la réplica como como son dos sistemas el sistema permite generar una exportación cada cierto periodo es decir si ustedes tienen una nómina semanal entonces cada semana el sistema realiza un proceso de exportación esto es a través de una integración que se configura esta integración no requiere que sea algo manual simplemente se programa para que cada determinado tiempo esta información esté llegando solamente hay una intervención del usuario donde debe obviamente validar que ya están todos los datos listos preparados para ese cierre de nómina y entonces él simplemente le da el sí para la integración y esa información se conecta con cualquier sistema de nómina comúnmente se conecta con SAP con cualquier otro tipo de nómina que ustedes manejen es muy estable eso no no hay ningún tipo de discrepancia ya los sistemas se comunican prácticamente de forma natural gracias Marco en este momento Carla tienes el micrófono activo para que puedas hacer tu pregunta bueno demole un momento a Carla voy a continuar con la siguiente pregunta que dice ¿el sistema permite consolidar la información del tiempo durante X periodo? Sí el sistema permite consolidar la información mediante reportes tenemos una gran variedad de reportes y no nada más se limita a eso el sistema tiene ya reportes predefinidos justamente para poder acelerar las implementaciones y estos reportes obviamente están muy enfocados a las necesidades de las operaciones sin embargo no se limita ahí también el sistema permite realizar reportes a la medida lo cual le da una mayor amplitud a la información que se requiere creo que Carla ya tiene activo su micrófono si quieres ya puedes hacer tu pregunta buenos días le decía que Marco usted explicaba respecto a de que está parametrizado con tiempo de launch mi pregunta es la siguiente por lo general en mi compañía tenemos cuatro opciones en las cuales le comento una de ellas digamos yo tengo mi horario ya establecido de 8 a 5 pero por cuestiones de una cita médica tengo que retirarme tipo 11 de la mañana debo timbrar para mi primera entrada y salida que sería las 11 luego regreso 2 de la tarde el sistema me va a contemplar el tiempo efectivo de trabajo y mis extras con mis cuatro marcaciones y más mi tiempo de launch eso depende totalmente de las reglas de negocio de tu empresa si tú decides que el sistema debe validar esa cantidad de horas el sistema lo puede hacer es totalmente versátil en ese sentido el escenario que tú planteas es muy particular sin embargo eso se puede llevar al sistema para que lo calcule con las horas que tú necesites si tú nos dices ah mira necesito que me calcule nada más de la entrada hasta la salida independientemente de los eventos que tenga a la mitad del proceso lo puede hacer si lo que deseas es que calcule de cada marca es decir entré a las 8 salí a las 11 pero regresé a las 2 y me fui a las 4 y quieres que únicamente te considere ese tiempo también lo puede hacer eso es totalmente configurable dependiendo de las reglas de tu negocio ya listo gracias con gusto gracias Carla continuamos con otra pregunta que nos hace Margot y dice las vacaciones se pueden acumular mensualmente o solo de forma anual si se pueden acumular de forma diaria de forma mensual de forma semanal de forma anual eso también es totalmente configurable dependiendo de la necesidad que ustedes tengan gracias Marco continuamos con la siguiente pregunta que nos hace Daisy los empleados que tienen horarios de 12 horas si toman vacaciones un día corresponde a 1.5 días como controlan eso sí eso es muy común bueno entiendo que aquí habemos personas de muchos países eso es muy común en México tenemos horarios donde tenemos establecido una cantidad de horas a laborar por semana y cada cliente elige cómo distribuirlas por semana entonces si tenemos horarios de 12 horas el sistema puede calcular los días multiplicándolo por una fracción es decir por 1.5 en este caso para poder lograr lo correspondiente a ese día de hecho tenemos operaciones donde no nada más es de 12 horas donde los cálculos de los días de ausencia y no nada más de vacaciones hablo de varios días de incapacidades o de faltas se pueden calcular por una fracción por 1.5 por 1.25 eso ya depende también de de la necesidad de cada cliente pero sí sí lo puede hacer también listo Daisy también nos pregunta qué diferencia existe entre TimeOff y Workforce para tema de vacaciones específicamente para tema de vacaciones es muy similar el proceso aunque Workforce tiene una interfaz bastante amigable como les mencionaba lo pueden hacer a través de la web lo pueden hacer a través del móvil lo pueden hacer a través de una tablet y además una diferencia radical a pesar de que son muy similares es el proceso integral que tiene con Workforce en su conjunto porque como les mencionábamos ahorita si hay un flujo de vacaciones donde se deben descontar 1.5 días y necesito que aparte exista un mensaje de notificación que le avise al supervisor o al empleado que está excediendo un cierto límite o que ya se está acercando a un cierto límite y además eso también interactúa con los demás procesos de registro como permisos incapacidades ahí puede colisionar en el sentido de que si ya existe uno no se puede registrar el otro todo eso lo podemos controlar a través del sistema de solicitudes de tiempo libre a diferencia de Time Off Time Off también es muy versátil pero Workforce en su conjunto es un sistema más robusto para potencializar los procesos si así lo debemos ver como un conjunto a ese nivel son muy similares pero en conjunto Workforce es más potente en ese sentido Gracias vamos con otra pregunta de Margot que dice Workforce se puede integrar a un sistema distinto de SAP ya que no tenemos Payroll si Workforce permite la conexión con cualquier tipo de sistema al manejarse con archivos planos al momento de exportar la información estos los podemos llevar a cualquier otro sistema si bien es cierto que ya existen algunos sistemas como SAP Employee Central Easy Payroll con los cuales hay una conexión de una forma más natural también hay otros sistemas con los que Workforce se puede comunicar sin ningún inconveniente con cualquier sistema prácticamente Gracias Continuamos con la siguiente pregunta de Aisy que dice ¿se necesitan licencias? Sí y para el uso de Workforce también se maneja el tema de licencias no sé si ahí Carlos o Celso quisieran complementar esa respuesta están Hola a todos Gracias el show a Mani Sí se requiere una suscripción anual ¿no? que es distinta a la tarjeta Listo También nos pregunta Stephanie ¿se pueden configurar ausencias por incapacidad licencias permisos etcétera? Sí sí se pueden configurar el ejemplo que mostré fue enfocado en las vacaciones pero el sistema puede configurar cualquier tipo de ausencia como tal vacaciones permisos con goce y sin goce incapacidades licencias todo tipo de ausentismo se puede configurar Ok esta es una pregunta similar la va a leer dice aparte de tiempo extra o adicional se permite incluir otro tipo de variables denomina bonificaciones por cumplimiento algún tipo de auxilio remunerado o beneficios para brindarle pues desde la compañía Sí definitivamente workforce se puede ver como una prenómina en la cual nosotros calculamos todo tipo de eventos que tengan que ver obviamente con con las marcaciones del empleado por ejemplo se pueden calcular bonos de puntualidad bonos de asistencia se pueden calcular penalizaciones si hay una terminación el sistema calcula automáticamente lo que debe pagar por esas vacaciones como vimos el tiempo extra todo tipo de cálculo se puede realizar en workforce también Gracias Margot nos pregunta ¿cuál es el tiempo estimado de implementación de workforce eso es muy variable dependiendo el requerimiento de cada cliente y la operación podríamos hablar a grosso modo de un tiempo para una implementación muy básica y bueno básica también pues tiene muchas características pero hablemos de algo relativamente básico pues puede ser entre cuatro o cinco meses ya una implementación más robusta que requiera mayor complejidad pues ya se puede ir de siete a ocho meses eso eso es muy variable gracias Daisy nos pregunta para el caso de tiempo extra cuando un empleado va a trabajar en un descanso ¿cómo calcularía el tiempo extra? eso eso también es completamente variable depende de la operación y de los temas legales que ustedes tengan pero para dar un ejemplo en México si un empleado viene a trabajar en un día de descanso primero el sistema valida que cumpla una cierta cantidad de horas para pagarlo como un descanso trabajado por ejemplo debe cumplir ocho horas eso se paga como descanso trabajado y posteriormente cuando excede ese límite de horas el sistema empieza a separarlo para pagarlo como tiempo extra doble y triple como se lo está mostrando sin embargo ese es un ejemplo muy particular pero se puede configurar el sistema con las reglas de negocio que ustedes definen ok gracias vamos con las últimas preguntas la pregunta la solicitud de vacaciones se alaza con los horarios de trabajo para que identifique cuáles serían sus días libres así es como en el ejemplo que les mostraba que era de viernes a lunes el sistema está detectando que el empleado tiene un horario donde trabaja de lunes a viernes y descansa sábado y domingo por ende únicamente el viernes y el lunes son los días que le considera como vacaciones y sábado y domingo los considera como descanso ese solamente en este ejemplo pero los horarios son dinámicos entonces si detecta que el descanso es el martes o el miércoles por ejemplo el sistema al hacer la solicitud estará validando que esos días no los debe descontar porque son días días de descanso sin embargo tampoco se condiciona a eso hay países por ejemplo en Argentina donde cuando se hace una solicitud de vacaciones debe ser por semana completa y ahí sí se descuentan los días de descanso pero esa es la versatilidad de workforce nos permite poner esas reglas con base a las necesidades de la operación ok vamos a continuar con la última pregunta que voy a leer que es la última que hizo Jonathan que dice la entrada de datos de tiempo debe tener características especiales o se puede integrar cualquier fuente ejemplo biométricos tarjetas avaya u otro software perdón me puedo repetir la pregunta no escuché bien ok repito dice la entrada de datos de tiempo debe tener características especiales o se puede integrar con cualquier fuente ejemplo biométricos tarjetas avaya u otro software ya se puede integrar con cualquier sistema nosotros lo que ofrecemos siempre es conectarlo con las terminales de workforce con workforce tenemos terminales biométricas tenemos de proximidad entonces ya se conecta de forma natural con el sistema sin embargo también es una realidad que muchos clientes optan por terminales que ya tenían que son de otros proveedores y eso también se puede conectar a workforce sin ningún problema ahí solamente se realiza un trabajo de integración pero pues desde cualquier fuente se puede enviar y alimentar a workforce sin ningún inconveniente perfecto muchas gracias Marco en este momento creo que hemos leído todas las preguntas sin embargo si les llega a surgir otra pregunta pueden enviarla al link que les acabo de enviar o pueden responderlos a los comunicados que les estaremos enviando con el resumen y la grabación de la sesión agradecemos la participación de todo nuestro público y de workforce Marco y Darío muchísimas gracias por su participación gracias a todos gracias por acompañarnos fuerte abrazo hasta luego gracias a todos buen día hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos